¿Pero no ves que te quiero? ¿Qué dices, Catiusca? ¡Te quiero! ¿Qué dices, Catiusca? Somos dos barcas que por el volga al cruzar Se han visto un día y ya nunca se han de encontrar A mi pesar, yo río arriba, voy sin querer Tú vas al mar y aunque te llamo, Catiusca, no puedes volver Los irrigadores llevan mi barca al dolor Llena de flores, la tuya va hacia el amor Catiusca, mía, sueño que no puede ser Úyeme y vete, mujer Somos dos barcas que nunca se han de encontrar Voy río arriba y tú vas al mar Vámonos a otras tierras donde crecen las flores A vivir nueva vida en un ensueño de amores Hasta nuestra Siberia pone la primavera Flores en la pradera y en el cielo el azul Entonemos juntos por la tierra entera La canción de amores y de juventud Por San Bladimiro de la alegre romería Volveremos juntos cuando va a morir el día Lejos, lejos el sabor de los acordeones Con su ritmo de llenar a nuestros corazones Por San Bladimiro de la alegre romería Volveremos juntos cuando va a morir el día Y al volver en un momento de alegría loca Besaré tus manos y tus ojos y tu boca Dime si soñé No has soñado si haces lo que yo te pediré Catiusca, Catiusca Di que puedo yo Puedes salvar al príncipe Catiusca, Catiusca ¿Vas a hacerlo? No Me pides, Catiusca, que pierda el honor Que sea con los míos un cobarde traidor Que viva una vida con la honra perdida Y sienta vergüenza Hasta del mismo amor Somos dos barcas que por el volgar cruzar Se han visto un día Se han visto un día y ya nunca se han de encontrar A mi pesar Y yo un río arriba voy sin querer Tú vas al mar Y aunque te llamo, Catiusca, no puedes volver Los irregadores llevan mi barca al dolor Llena de flores la tuya daña al amor Catiusca, Catiusca Juntos con los para tu ser ¡Gracias! ¡Gracias, Catiusca! Su será Uy de mí Vete, mujer Somos dos barcos Tal y cajas que hay de encontrar Moyrío arriba y tú vas al mar No le perdonas, es mi deber, aunque yo llore, aunque tú llores, no puede ser. No le perdonas, es mi deber, aunque yo llore, aunque tú llores, no puede ser. No, 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 no ha de mentir con su querer y aunque por ella cedería, no es mi deber.